Mira, Paco, mi madre tenía un álbum de fotos de cuero verde, una tela super... que me imagino que sería caro. Había uno nada más, pero era enorme. No se me va a olvidar nunca en la vida cómo era ese álbum, con fotos pegadas. Y muchas de ellas estaban en las pobres en mal estado. Pero yo lo habré repasado esos mil millones de veces. Y encima ella tenía cositas escritas junto a las fotos. No me digas. Y me llamaba tanto la atención esa. ¿Cómo me llamaba la atención? Además, en las latas de... Aparte ponía como... Yo me sentía tal... ¿Sí? Sí.